Y vamos a presentar la segunda parte del gobernador del departamento de Arauca, Wilinton Rodríguez, sobre las medidas que se han tomado para las elecciones regionales este fin de semana. También habló sobre el tema de conectividad, que el Ministerio de las TIC tiene todo dispuesto. Si se llega a presentar algún tipo de fallas, tiene un plan B. Esto se lo han hecho saber al Ministro de las TIC, también al Registrador Nacional del Estado Civil, porque recordemos que Arauca sigue presentando fallas en el Internet. Wilinton Rodríguez, gobernador del departamento de Arauca. Hemos tenido no solamente este Consejo de Seguridad, sino reuniones previas constantes con toda la autoridad, con el fin de buscar alternativas que nos permitan controlar de lleno esta situación. El Ejército Nacional ha dispuesto, a través de la Fuerza Aérea también, unos dispositivos tecnológicos, sobrevuelos a través de drones, que permitan la judicialización, pero además de ello, se va a hacer un trabajo articulado entre toda la Fuerza Pública, en acompañamiento al trabajo que hace la Armada Nacional por el río Arauca, con el fin de controlar las embarcaciones que el día sábado, a partir del momento en que se restringe la circulación de las embarcaciones, pues no se permitan y no circulen estas embarcaciones por el río Arauca, pero ya hay un dispositivo completo y aquí hay que valorar el esfuerzo que viene haciendo la Fuerza Pública de nuestro territorio para poder garantizar que ese tipo de acciones no se presenten en el departamento de Arauca y controlarlas al máximo. ¿Cómo se va a garantizar el proceso? 100% el Ejército Nacional lo ha indicado, el 100% de los puestos de votación del área rural es competencia del Ejército y ya están los dispositivos, ya están las tropas del Ejército Nacional en cada uno de estos puestos de votación y está sobre todo la disposición por parte de los hombres y mujeres que hacen parte del Ejército Nacional para poder garantizar la seguridad. Hoy el mensaje de la Fuerza Pública en conjunto con la institucionalidad es que las elecciones están garantizadas en materia de seguridad por parte del Ejército, de la Policía, la Fuerza Aérea Colombiana y la Armada Nacional para que los ciudadanos puedan acceder a cada uno de los puestos de votación a ejercer su derecho al voto. Gobernador, preocupa en Arauca la parte de conectividad, ya el Ministerio de las TIC tiene un plan B si llega a presentar una falla en el departamento. Eso ha hecho parte de los comités de seguimiento electoral, información que se tiene y que se ha venido articulando con el Ministerio del Interior y el Ministerio de las TIC para garantizar. Hay planes alternativos inclusive para la transmisión de los datos de cada uno de los puestos de votación del departamento de Arauca y confiamos en que el proceso electoral el próximo domingo, no solamente en el desarrollo de las votaciones hasta las 4 de la tarde, sino la transmisión de los datos se haga de manera efectiva, segura para cada uno de los ciudadanos. Gobernador, se habla de que hay paso de flujo de personas que estarían haciendo el voto en Arauca y que viven en Venezuela, que ya es un hecho, pero hay una denuncia oficial, hay conocimiento de ustedes, las autoridades, que efectivamente ya hay personas en algún punto específico en Arauca. Hay información oficial que las autoridades a través de las actividades investigativas vienen adelantando y que esperemos el resultado de estas investigaciones por parte de las autoridades competentes.